Como directores de cine, Guillermo y yo llevamos tiempo diciendo acción y ahora nos sentimos muy privilegiados de poder añadir acción, pero contra el hambre, contra la injusticia, contra la desigualdad. El monstruo invisible es una película que nos está dando la oportunidad de utilizar nuestra experiencia profesional como cineastas para darle voz a quien no la tiene y para apoyar y aliviar la situación de personas desfavorecidas, de los más débiles y de los que sufren estas injusticias. A nosotros nos ha aportado tanta satisfacción y nos hace tan felices saber y comprobar que con nuestro trabajo y con nuestra aportación podemos aliviar el sufrimiento de otros que lo que pretendemos es compartir esa satisfacción. Y el motivo de hacer un crowdfunding para poder producir esta película, terminar de producir esta película que a nosotros nos parece un proyecto precioso, es exactamente compartir la alegría de poder colaborar en algo que creemos va a tener mucho sentido, que va a educar, que va a transformar y que va a trabajar para que el mundo sea un poco mejor. Entonces, si te apetece, bienvenido al equipo. La felicidad máxima sería que en esta película hubiera más títulos de crédito que película en sí porque a quien le llegue la voz y el grito de acción gota alambre le aliviará mucho saber que no es la voz de unos pocos, sino que somos muchos los que apostamos por hacer que este mundo sea un poquito mejor. Así que si te apetece, bienvenido a la fiesta y te puedes traer a quien quieres.